Soy otra vez en Jueves de Herrajes, esta clase pues que es tan interesante porque tocamos todos los herrajes que componen el mobiliario y que realmente lo hacen funcional, recuerden, no solamente es desarrollar el concepto con un material que proviene de la madera, no, nosotros siempre le damos funcionalidad al mobiliario con los herrajes, por eso era para mí tan importante ponerme la meta este año de tener mínimo una clase de herrajes semanal para que conozcamos absolutamente cómo funcionan todos los herrajes del mobiliario y que obviamente cuando realicemos un proyecto pues quede bien hecho muchachos, quede bien hecho, recuerden que esto siempre tiene sus medidas exactas, pero aparte de tener sus medidas exactas también hay que buscar digamos diferenciales de uso, abarca mucho en este tema del que vamos a hablar hoy de los brazos de puerta o sea, no solamente sirven para puerta, sirven para muchísimas cosas más, ahorita les explicaré un poco, les daré un poco de ejemplos para que se pongan en la tarea de explorar, los rieles, los rieles de puerta, estos brazos, las bisagras son muy versátiles, lo que nos dan es movimiento, nos están dando movimiento al mobiliario, si el mobiliario simplemente fuera ubicar unas tablas con tornillos pues realmente sería muy sencillo, pero no, el mobiliario funcionalmente depende de los herrajes y obviamente este año el apoyo que tenemos es de Beneto, Herrajes Beneto que nos están ayudando a que ustedes aprendan cada día más, es una marca de los retales, para que por favor lo sigan, arrobalos.retales, porque lo digo que también que sigamos investigando directamente al distribuidor, al fabricante, porque ellos manejan videos técnicos específicos de cada producto, ejemplo, la semana pasada hablamos del riel oculto de montaje bajo, el riel oculto de montaje bajo, hicimos una clase en la cual pues familiarizamos y tratamos de explicar cómo funcionaba el herraje de riel montaje bajo invisible, oculto, pero si siguen la página de YouTube de los retales, busquen ahí en YouTube, los retales van a encontrar los videos animados de todos los herrajes que hemos hablado, entonces los van a encontrar simplemente con todo especificado en qué momento ingresan el tornillo, cuáles son las medidas de cada pieza que deben de tener en cuenta, estos videos animados van a ser de muchísima utilidad para ustedes a la hora de realizar la instalación, y como siempre los invito a que pidan el rájes Beneto, ¿por qué? porque el rájes Beneto me está enseñando, así que utilizo el ráje de la empresa aliada que me está enseñando, y pues obviamente nos está fidelizando, gratitud, simplemente gratitud muchachos, entonces vamos a hablar hoy de los brazos, yo creo que ya estamos ahí conectados todos para recibir esta clase, recuerden que si tenemos preguntas, yo de pronto me concentro mucho acá en la explicación, pero a ustedes les van a surgir inquietudes respecto al paso a paso, no solamente estoy yo dando la clase, todos nuestros compañeros, todo el equipo técnico de los retales de Beneto, están respondiendo las inquietudes en el chat, y no solamente inquietudes técnicas, también inquietudes comerciales, porque ya se volvió mejor dicho, oiga, me están preguntando que dónde consiguen los cerrajes Beneto, toda la semana me preguntan, dónde consigo los cerrajes Beneto, dónde consigo los cerrajes Beneto, dónde consigo los cerrajes Beneto, los cerrajes Beneto, entonces van a escribir al mensaje directo, los van a seguir primero, escriben el mensaje directo, y ahí facilito les dicen, según tu ubicación, cuál es el distribuidor, el ferretero aliado para cada ciudad, porque obviamente, pues yo no tengo ese conocimiento, si estás digamos en Ibagué, que me han preguntado mucho, en Neiva, en Barranquilla, acá en Medellín yo tengo conocimiento de todas las ferreterías, pero en otras ciudades es complejo a veces, así que sigan, arroba los puntos retales, y ahí les van a decir dónde compran herrajes Beneto en cada ciudad, a qué distribuidor se van a dirigir para comprar los herrajes, ¿listo? Entonces, esa es una tarea que le dejo al equipo comercial y de asesoría de Beneto y los retales, aparte pues de ayudarme y apoyarme aquí en toda la parte técnica. Vamos entonces a pensar en el desarrollo de un proyecto de mobiliario, normalmente casi todos los proyectos de mobiliario tienen puertas, tienen puertas, las puertas necesitan de unas bisagras para funcionar, obviamente las puertas batiendes, estamos hablando de muebles de mobiliario funcionan, no de puertas de paso de habitación, ni puertas de entrada, estamos hablando de puertas de mobiliario, las cuales son puertas batientes que funcionan con bisagras, ya estaremos hablando de los tipos de bisagras, estas puertas tienen diferentes aperturas, apertura superior, apertura inferior, o apertura lateral, cuando tenemos apertura superior e inferior, la puerta pues, simplemente, si yo no tengo un herraje adecuado, la puerta cae, ahí, yo, y conozco muchos muchachos, vean, conozco muchos que todavía, tienen que poner la cabeza para sacar un vaso, tienen que poner la cabeza para sacar un libro, o tienen que sostener con el pie la puerta, porque, este sistema, es totalmente igual, si se invierte, es decir, si pongo a abrir la puerta, hacia abajo, yo, me, no, no me quiero imaginar, aquí se me acabo de mover la mesita, se me acabo de mover la escalera, yo no me quiero imaginar, donde me despeluque aquí, en pleno clase, entonces, más bien, la voy a, la voy a firmar bien, porque eso sí queda, pues, mejor dicho, ahí sí ya, ahí sí ya, la alcamo del estadio, con un video de estos, bueno, entonces, tengo esos tipos de apertura, funciona exactamente igual, si yo volteo el módulo, tengo, la puerta que abrí hacia abajo, se utiliza mucho, por ejemplo, los centros de entretenimiento, yo abro el mueble abajo, del centro de entretenimiento, abro la puerta, y pues, si no tengo un brazo, pues la puerta va a ser, ¡pah!, se va a ir inmediatamente, entonces, en el mobiliario, existen, muchos sistemas, de apertura, para sostener, esas puertas, pero, hoy vamos a hablar, del más básico, vamos a empezar, con el más básico, que es el brazo, de puerta, hidráulico, este brazo de puerta, viene en diferentes cargas, lo podemos encontrar, en diferentes cargas, y para diferentes, tamaños, de módulo, ojo, acá vemos, un brazo regular, que es el más común, el que más utilizamos, pero, ¿qué tal, si este módulo, midiera solamente, internamente, 20 centímetros, 25 centímetros, no cabe, no cabe, este tipo de brazo, entonces, este brazo, lo podemos encontrar, en dos presentaciones, presentación estándar, y presentación, mini, ahí están las dos medidas, hoy vamos a hablar, de la estándar, seguramente, después, hablamos de la mini, para que sepan, de primera mano, que deben de tener, un módulo, que internamente, mínimo, tenga, 27 centímetros, internos, 27 centímetros, internos, desde la tapa superior, hasta donde va, el remate, del herraje, listo, muy bien, o sea que, ya identifico, que hay diferentes tamaños, ahora, identifico, que hay diferentes cargas, aquí vemos, si ven aquí, ahí dice, Benetto, 80 newtons, entonces, yo voy a tratar de, voy a tratar de, 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 eso, ahí ven, tengo que hacer, una fuerza leve, obviamente, para poder, presionarlo, son 80 newtons, ahí lo vemos, pero también, puedo tener, de otros, tipos de carga, este, es para puertas, más livianas, aquí tenemos, este de 60 newtons, que, ya es mucho más fácil, ya no tengo que hacer, tanta fuerza, para presionarlo, necesito, de pronto más carga, voy a encontrar, hasta 100 newtons, muchachos, para este tipo, de puerta inmobiliaria, ah bueno, tengo, todavía, mucha más carga, para, para implementar, el herraje, ya no ubico, solo un brazo, ubico dos brazos, uno, al lado y lado, entonces, ahí voy jugando yo, primero, con el peso de la puerta, segundo, con los newtons, que es la capacidad de carga, de que tiene el brazo, y tercero, si necesito uno, o necesito dos, listo, hasta ahí vamos, todo claro, ya sabemos que es un brazo, ya sabemos el tamaño, ya sabemos que hay brazo mini, hay brazo estándar, hay brazo regular, y, ya sabemos, obviamente, que, tenemos, una medida interna mínima, para cada, uno, para utilizar, cada uno, listo, yo creo que ahí están ya, si el responde, si preguntan, ahí están respondiendo los asesores, listo, muy bien, si tienen alguna pregunta, que de pronto, no sea del tema, de los asesores, simplemente, me la puedes, formular, tranquilamente, porque la idea, es que, ustedes estén, al tanto, de todo, listo, muy bien, ahora, yo veo, que, esta puerta, cuando abre, vean, y cuando abre, puede tener, diferentes tipos, de apertura, digamos, por ejemplo, que entremos, a la funcionalidad, que pasa, si al instalar este brazo, queda tan alto, que mi esposa, o la nana de buen martín, no lo alcanza, incluso, yo me tengo que empinar, entonces, ahí yo debo de buscar, la funcionalidad, en los grados de apertura, de acuerdo a la medida, de instalación, por ejemplo, acá, tengo una apertura, 90 grados, acerto, pero yo, por funcionalidad, de un mueble alto, de cocina, yo más fácil, le doy, menos grados, de apertura, como en este caso, esos grados, de apertura, dependen, de estas, posiciones, ahí lo ven, por eso, tengo acá, una posición, tengo otra posición, diferente, aquí tengo otra, ahorita vamos a ver, todo este tipo, de posiciones, muchachos, entonces, yo debo buscar, la funcionalidad, para dar, el grado de apertura, ah bueno, Camilo, entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, este tipo de apertura, donde tengo, el brazo, en ángulo, de 90, aquí como lo tengo acá, muchachos, no sé si han visto, un escritorio, ahorra espacio, el cual, yo pego, en el muro, y bajo la tapa, y la tapa, es el área de trabajo, del escritorio, el escritorio, no puede quedar, con inclinación, debe quedar, totalmente recto, entonces, en ese caso, yo necesito, esa superficie, entonces, miren que eso, va de acuerdo, a la funcionalidad, del proyecto, que estamos haciendo, todo claro, hasta el momento, ahora vamos, a lo que yo siempre, he hecho cantaleta, los cerrajes, traen las instrucciones, muchachos, ahí están, instrucciones, de apertura, con todos, los ángulos, disponibles, pero, en los cerrajes, no podemos, ubicar, tanta instrucción, como cual, ¿qué pasa, si la puerta, no es externa, sino interna, la distancia, de los bordes, es diferente, la profundidad, del herraje, es diferente, ¿qué pasa, por ejemplo, si la puerta, comparte paral, con otra puerta, la distancia, del extremo, de la puerta, para ubicar el herraje, no es el mismo, eso, lo debemos calcular, de acuerdo, al tipo de apertura, que tengamos, siempre pensemos, y pongamos, en lógica, al asunto, en la ubicación, de los cerrajes, que, al ingresar, no choquen, con parales, y que, al ingresar, la puerta, si es una puerta interna, por ejemplo, en este caso, la puerta, no choque, con el herraje, o sea, que aquí, yo debo respetar, el espacio, que ocupa, cuando es puerta interna, cuando es puerta interna, esto va muy de la mano, de entender el concepto, de los tres tipos, de apertura, que hay disponibles, la puerta externa, la puerta de semiparche, y la puerta interna, de eso va a depender, la medida, de profundidad, y distancia, de los bordes, de todos estos accesorios, que ya les voy a explicar, para que son, cada uno, de eso, va a depender, porque, las medidas, de apertura, de ubicación, en lateral y puerta, las puedo encontrar siempre, en las instrucciones, las puedo encontrar siempre, en las instrucciones, hagamos un breakcito, ahí para tomar, cafecito y chocolate, adiciono, bueno, muy bien, les dije que íbamos, a enseñar, yo abro el herraje, voy a abrir uno, uno nuevo, aquí me trajeron, 42 brazos de estos, para la clase 2, eso está bien, que me manden, todos los herrajes, para poderlos mostrar, muchachos, a ver, saquémoslo, tengo este brazo, este por ejemplo, es de 100, vean, es un brazo, para una puerta, obviamente, mucho más pesada, entonces, yo simplemente, abro, los accesorios, y me voy a encontrar, tres, y ustedes dicen, baby, y yo donde pongo, tres herrajes, ahí por Dios bendito, ahí yo donde pongo, tres herrajes, normalmente, este es el que siempre le decimos, haga un perchero con él, con este aquí, ah no, haga un perchero con él, tenemos infinidad, de estos accesorios, de este, de este accesorio, porque normalmente, este accesorio, es para puerta, de aluminio, no es para este tipo de puerta, listo, para puerta de aluminio, o para otro tipo, de apertura, o para otro tipo de aplicación, no en aglomerado, entonces, vamos a enfocarnos, en estos dos, vamos a enfocarnos, en estos dos muchachos, ahí lo ven, también ven que aquí, ya se me rajó el cuarzo, ahí no, ya se, me mareo, me acabé de dar cuenta, que ahí me rajó el cuarzo, no Dios mío, no mentira, eso todavía dura mucho, entonces, estos dos herrajes, estos dos herrajes, son los que vamos a utilizar, siempre, vamos a utilizar, la, circunferencia, para el lateral, entonces, ahora sí, pensemos acá arriba, este es el lateral, recuerden que, es el mismo módulo, si la puerta abre hacia abajo, simplemente lo invertimos, entonces, en el lateral, siempre vamos a aplicar, la circunferencia, este, en las medidas, que nos dicen las instrucciones, igualmente, yo ya se las voy a relacionar todas, y en la puerta, vamos a aplicar, el anclaje, pero, siempre, con, la esfera, hacia adentro, ojo, vean acá, no así, no, siempre con la esfera, hacia adentro, yo creo que ahí, lo ven bien ya, igual lo ven aplicado, siempre con esa esfera, hacia adentro, vamos a aplicar, este herraje, listo, entonces, yo ya tengo, los 12 herrajes, muy bien, yo voy a organizar por aquí, me voy a dar la bendición, para no caerme en esta escalera, Dios bendito, claro que eso, si sería mucho rating, si o no, Javier Mario, si me ha ido un ticto, yo cayendo media, ay Dios mío, yo más bien tomo, un recito, por decir, por si se cae, eso, muy bien, entonces, estos herrajes, los vamos a aplicar, en el lateral, y en puerta, recuerden, que para que, una puerta batiente funcione, debe tener bisagras, yo no, que las tenemos, y tengo una posición, en este lado, y otra posición, en este lado, entonces, la primera posición, tenemos, una medida, de 9, y 25, 9, y 25, y lo que yo les hablaba ahorita, esta puerta, solo está montando, medio centímetro, en el paral, en este paral, medio centímetro, entonces, quiere decir, que yo debo respetar, ese medio centímetro, que, me va a permitir, que al cerrar, este herraje, no vaya a pegar, con el paral, pero si la puerta, montara un centímetro y medio, la medida, cambia, en su forma, de instalar, respecto a la puerta, puerta, porque, obviamente, me va a tocar, entrar más, este, herraje, y este herraje, esta aplicación, si la puerta, fuera interna, si la puerta, si la puerta, fuera interna, que, es la puerta, que queda dentro del mueble, aquí no me va a funcionar, aquí me estorbaría, para yo, poder, eh, cerrar la puerta, y que el brazo, quede guardado, ahí no me va a funcionar, entonces, que pasa, en ese caso, en ese caso, yo, corro, el herraje, hacia adentro, entonces, nos vamos a ir, en puerta 9, y, en lateral 25, hay una polémica, pero polémica, si ustedes quieren ver polémica, mejor que la telepolémica, esa de fútbol, vayan al video del brazo, en TikTok, que si lo pongo, de esta forma, o si lo pongo, de esta forma, sigan haciendo polémica, yo mañana les muestro un video, pero sigan haciendo polémica, pónganlo como ustedes consideren, porque, de ambas formas, funciona, listo, entonces, miren esta ubicación, me está dando, la apertura, me está dando la apertura, les voy a quitar este, les voy a quitar, ahorita, pero yo, yo cojo el, el talabrio, el talabrio, aquí está, muy bien, estoy estrenando, y se me descarguen, y se me descarguen, entonces, miren la apertura, alejate un poco, para que vean, que tenemos pues, los 90, de apertura, si yo muevo esta posición de este raje, si yo muevo esta posición de este raje, pues, obviamente, obviamente, va a cambiar, va a cambiar, la posición de apertura, que lo tengo, a otra medida, si ven, si ven que cambió, la posición, simplemente, le resté medida, le resté medida, perdón, le adicione medida, cuando yo quiero, que el ángulo de apertura, sea un poco menor, pues, yo, le adiciono, medida, acá ya no lo tengo a 9, sino que lo tengo a 10, y acá ya no lo tengo a 25, sino que lo tengo a 26 y medio, entonces, la primera medida, lo vamos a tener a 9 y a 25, y la segunda medida, lo vamos a tener, a 10, y a 26 y medio, de acuerdo, al ángulo de apertura, al ángulo de apertura, hay una pregunta, que me hacen, bastante, miren, este funcionamiento, de este brazo, cierto, miren, sube solo, ahí está, y está subiendo, está funcionando, todos los brazos, tienen un ciclo de apertura, muchachos, yo acá tengo uno malo, yo acá tengo uno malo, que quería, mostrarles, de ejemplo, acá tengo uno malito, tratar de ponerlo acá, entonces, este bracito, ya está, un poquito, vea, no, 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 no alcanza, ni a, subo ahí, y vea que se me empieza a bajar, ¿si ven? ¿si ven? Si la tiro rápido, así, es normal, muchachos, los brazos tienen un ciclo de apertura, tienen un ciclo de apertura, que seguramente, hay los técnicos, y los asesores, de Benetto, de los rectales, nos van a decir, cuál es el ciclo de apertura, de todos los brazos, pero es normal, cuando simplemente, vayan a cambiar brazos, no quiten los accesorios, no quiten los accesorios, sino que, van a hacer algo, muy simple, pero yo pongo otra vez, el bracito acá, muchachos, le pongo otra vez, el bracito acá, eso, y ahora, si vean, si el brazo está nuevo, se sostiene, entonces, estos brazos, aquí, acércate porfa, con, y chocolate, muy bien, estos brazos, tienen, un seguro, un seguro, entonces, cuando yo voy a insertar, ese brazo, en el herraje, como en este caso, aquí, muy bien, cuando yo voy a insertar, este brazo en el herraje, vean, a mí me inserta, inmediatamente, porque yo le quité, el seguro, y cuando yo los voy a sacar, del herraje, también les debo quitar, el seguro, si yo voy a tratar, de insertarlo, con el seguro puesto, no lo voy a lograr, y viceversa, si yo voy a tratar, de, sacarlo, con el seguro puesto, tampoco lo voy a lograr, entonces, este seguro, es fundamental, cuando ya ustedes, terminen de aplicar, el herraje, simplemente, extraen, el seguro, y listo, ahora, yo creo que, solamente falta, la pregunta, del millón, que obviamente, yo no soy matemático, muchachos, entonces, a ustedes, les va a tocar, esa tarea, la pregunta, del millón es, cuánto peso, carga, cada brazo, cuánto peso carga, si son 60 newtons, cuánto pesa, cuánto peso carga, si son 80, cuánto peso carga, si son 100, y cuánto puede pesar, una puerta, cuánto puede pesar, una puerta, entonces, vuelvo y me acomodo, por acá, muy bien, y la tarea es, la siguiente, para, digamos, finalizar el tema, ya sabemos, 9 y 25, 10 y 26 y medio, 9, 25, 10 y 26 y medio, la ubicación, de profundidad, es dependiendo, del tipo, de apertura, que tenga, listo, dependiendo, del tipo de apertura, pero, yo ahorita, obviamente estaba, ahorita no, hace, en estos días, estaba buscando, bueno, cuánto es un, cuánto es un newton, cuántos kilogramos de fuerza, y daba como, 0.12, 0.1, 0.102, creo, 0.102, 0.102, entonces, haciendo la relación, pues, digamos, que, los 60 newtons, cargan, 6 kilos, más o menos, en promedio, lo que estábamos hablando, listo, entonces, ustedes van a hacer la conversión, de cuánto es un newtons, cuánto, cuántos kilogramos de fuerza, puede, digamos, cargar, este, este brazo, pero, ahí la clave, es la siguiente, un tablero, de, digamos, super core RH, de Louratex, de 15 milímetros, tiene un peso promedio, de 47 kilos, y mide, un 83, por 2, 44, la medida, el peso exacto, no lo recuerdo ahora, pues, obviamente, porque son cifras muy, muy exactas, pero lo pueden buscar, pues, obviamente, en el catálogo de especificación, entonces, si hacen la conversión, la regla de 3, respecto al tamaño del tablero, que es un 83, por 2, 44, versus la medida, de la puerta, van a poder calcular, la medida de la puerta, ahí es donde yo digo, que en mobiliario, en mobiliario, yo creo, que uno no pasa, de 100 newtons, para cargar una puerta, a veces a las puertas, les ponemos un espejo, obviamente, les vamos a dar más carga, les vamos a dar más carga, a veces utilizamos, no puerta de 15 milímetros, sino de 18, la puerta puede quedar, obviamente, más pesada, a veces la puerta, es del mueble alto, de la nevera, esa puerta, puede ser más extensa, entonces, en ese caso, ustedes pueden calcular, un promedio de, pónganle 45 kilos, por tablero, un 83 por 2, 44, hacen la regla de 3, para sacar el peso, de esa tabla, de la tabla, que quieren, obviamente, posicionar, pero, no se pongan, a ahondar mucho, en tantas cifras, porque, entre 60, 80 y 100 newtons, no pasa uno, de carga, en el desarrollo, de mobiliario, listo, acá, les quería dejar, ya para finalizar, otro tipsito, otro tipsito, respecto a los brazos, se acuerdan, que ahorita les dije, muchachos, eso no solo funciona, eso no solo funciona, y no solamente se aplica, no solamente se aplica, en, en, en puertas, pero un momentico, ahí verán, yo les muestro aquí algo, tengo dos ejemplos, uno de los ejemplos, es esta mesa, de a planchar, esta mesa de a planchar, miren, el funcionamiento, miren el funcionamiento, en la parte, eso, vean ahí, vean ahí, eso, entonces, este brazo, se mueve, cuando yo voy a, a extraer, normalmente, yo debo extraer, que es que pase la fuerza, esto siempre es, siempre hay que hacer, bastante fuerza, muchachos, veanlo ahí, eso, vean lo que va a hacer el brazo, vean lo que va a hacer el brazo, vean, vean la posición que va a tomar, vean, entonces, ahí está en el punto cero, vean, normalmente en ese punto, es el punto cuando, está, digamos, la puerta cerrada, la puerta del mueble cerrada, cierto, entonces, ¿qué hace, en este caso, termina de abrir, y ya lo que hace, es que da la sensación, de que, la plancha, la mesa de planchar, abre, o cierra sola, porque el brazo, es el que está ayudando, la mesa de planchar, abre, o cierra sola, lo que hice ahí, fue sacar, este módulo, de este riel, pero no con un riel convencional, sino que el brazo, estaba en posición interna, cuando yo jalé, cuando yo jalé, esta tabla, se puso, en punto cero, y cuando pasó, de ese punto cero, fuu, ella solita, botó, la mesa, de a planchar, pues, y obviamente, pasa lo mismo, pasa lo mismo, al ingresar, vean, la bota, y la entra sola, por eso yo digo, no solamente se utiliza, en las puertas, otro, otro de los usos, que le damos, es, por ejemplo, no sé si vieron, en estos días, un centro de entretenimiento, del cual, el mueble, tenía una tapa, y de la tapa, yo jalaba un televisor, y el televisor, simplemente, subía solo, tenía, dos brazos, hidráulicos, al lado y al lado, dos brazos hidráulicos, aparte de un par de rieles, es un juego de rieles, y brazos, pero los brazos, lo que hacen, es que, simplemente, cargan, pero cuando llegan al punto cero, y se devuelven, vuelven y empujan, vuelven y empujan, entonces, acá, ¿por qué no empujan nuevamente? Porque, la puerta, no deja, la puerta no deja, porque no pasa, del límite, no pasa del parar, pero si esta puerta, yo la siguiera moviendo hacia allá, también, obviamente, vuelve, y me la bota, hacia el otro lado, eso, es, un brazo muchachos, es un sistema, que debemos, empezar a buscarle, la funcionalidad, en el mobiliario, y obviamente, darle buen uso, darle buen uso, en la aplicación, no quiero ver, laterales, y puertas, llenos de hueco, porque, no sé a qué medida, se instalan, y les quedó, la medida, totalmente clara, y más aún, la dice, en las instrucciones, muchachos, listo, entonces, espero que les haya gustado, esta clase, me la habían pedido mucho, recuerden siempre, la sugerencia es, que quieren aprender, que raje quieren conocer, aquí tengo la caja, la caja mágica, ya las voy a mostrar, la caja mágica, con un montón de rajes, ahí llegó, vean, ahí llegó, con un montón de rajes, para enseñarles, para enseñarles, la funcionalidad, de todos los muchachos, algo tan simple, como poner una, manija, a veces, no sabemos, pues obviamente, ese tema, un push open, un pistón push open, por ejemplo, ¿cierto? distón push open, que es tan funcional, con imán, este que, presionamos, y sale solo, o sea, me ayuda a empujar la puerta, ¿se ven? o sea, si yo tuviera ese push aquí, yo simplemente, lo que hacía era, presionar, y la puerta se subía, justo, hicieron esa pregunta, porque este me lo estaba, este me lo, me lo empujaría, entonces, ese también lo vamos a trabajar, no solamente, temas, en los cerrajes también, están los tapacantos, míranos ahí, muchachos, diferentes tapacantos, para que conozcamos, obviamente, también de tapacantos, de tipos de bisagras, diferentes, tipos de bisagras diferentes, y, de gama, un poco, más alta, del tipo de bisagra, que siempre utilizamos, de la común, entonces, vamos a aprender muchísimo, todos los jueves, gracias a Benetto, gracias a los retales, y nos, seguimos viendo, muchachos, todos los jueves, no se lo pierdan, institucionalizado, a las 8 de la noche, jueves, de herrajes, muchas gracias a todos, por conectarse, y siempre, dispuesto, a que ustedes puedan aprender más, ya saben, por eso a veces, me hacen tantas preguntas, en la semana, y yo les digo, no, veámonos, los jueves de herrajes, que las clases, quedan grabadas, ahí están grabadas, desde diciembre empezamos, ya tenemos, yo creo que completamos, ocho clases grabadas, con, diferentes herrajes, diferentes funcionalidades, sino que, hay que estudiar muchachos, para que, todo nos quede bien, y siempre obviamente, gracias, a Benetto, y a los retales, nos vemos pues muchachos.